En tanto que el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, consideró que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández han debido pedir perdón al pueblo al fallarle por no desarrollar una lucha efectiva en contra del narcotráfico y la delincuencia. Mediante una nota de prensa, Abinader afirma que ambos jefes de gobierno del PLD reaccionan de manera evasiva e insustancial ante los últimos grandes escándalos sobre el narcotráfico y la escalada delincuencial que afecta al país. Las puntualizaciones de Abinader también fueron colgadas en sus cuentas de redes sociales con el siguiente texto. En lugar de explicaciones tardías e insuficientes y conceptualizaciones insustanciales, el presidente Medina y el expresidente Fernández debieron pedirle perdón al pueblo dominicano por fallarle en el combate efectivo contra el narcotráfico.